Este increíble Ford Fusion SE, modelo 2012 color blanco sueto, puede ser tuyo. Cuenta con motor de 4 cilindros, 2.5 litros, transmisión automática, bolsas de aire, frenos ABS, sistema SIM, control de tracción, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, radio AM y FM, CD, USB, auxiliar, Bluetooth y rines de aluminio. Y te lo puedes llevar por la cantidad de 160 mil pesos. Llámanos y agenda tu cita al 89 89 30 51 o visita nuestra sucursal, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas 2611, Colonia Burócratas Municipales, en Monterrey, Nuevo León o a través de nuestra página de internet car1.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!